¡TURBO FOSTON! Solamente suelto algo o la mitad del dinero que traigo conmigo, ¿no? Y hay varias cositas, pero ya no me alcanza, muchachos. Ya es una rosita, una plateada, la negra y la amarilla, así súper chida, ¿no? Y después también tengo un nuevo ataque gracias a... Gracias a mi carnal, este, el porjapalas. Que tiene también diferentes poderes que ya estaremos desbloqueando después. Por lo pronto, tenemos este power de cargar un golpe. Voy a avanzar así y dar un buen palazo, vaya. Anda, la osa allí se tiene eso. ¿Por qué? A ver... A ver qué tranza, qué tranza, porque ya nos han... ¡Ah! Sí, ya nos han decepcionado antes, pero no. Este viene con Tokio. ¡Arr! ¡Es increíble! ¿Algún problema? ¿Os habéis extraviado? ¡Oh! ¡He comprado el mejor armamento! ¡La armadura más ligera! ¡La soga más resia! Ah, hola, ¿queréis ayuda? Esa patulia de la Orden sin cuartel no tiene ni idea de lo que se pierde. ¡Eh! Vos tenéis la pinta de haber tomado armas de caballería. Shovel Knight a vuestro servicio, pero no tengo nada que ver con la... Según tengo entendido... No me dejan hablar. Si los venzo en justa lid, pasaré a formar parte de la caballería, ¿verdad? No hagáis nada de lo que os podáis arrepentir. No deseo... ¡Por fin! Ingresaré a la caballería. No tendrán más remedio que aceptarme. Se le vas. ¡De la Orden sin cuartel! ¡Venga, preparaos! ¡Ah, caray! Te digo que nada más me cantan tiros a mí... ¡Ay, cobertura! Sé que... ¡Ay! Espérate, espérate. ¡Ale, cabrón! Espérate, hey. Este cabroncillo está muy, muy opino. Está muy grandote, amigo de su madre. A ver, espérame, espérame. Déjame ponerme algo así. ¡Opa! ¡Vértebra! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ándale, ándale, 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 perro! ¡Ándale, perro! ¿Ven cómo lo puches para ver ahí? ¿A que se saca? A ver, cabrón. ¿Qué pedo? ¡Ay, hijo de lo chido! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué buen chingadazo este carnal! ¡No se anda a medias tintas, muchachos! Él es como una especie de Thor. No sé por qué chingas. ¿Lo ignoraron? Nos estaba contando que... ¡Ay, hijo de pucho, man! ¡No! ¡Me estás empezando a cansar, amigo! Tengo un nuevo poder y no quiero usarlo en ti. ¡Ay, güey! ¡Me dio un pinche rayazo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya es mucho, ¿no? ¡Es mucho, ¿no? ¡Ay, coge, mucho, man! ¡Magia, magia, magia! ¡Cómo no! ¡Ya está muriendo! ¡Ya está muriendo, muchachos! ¡Ya más uno más! ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Órale, perro! ¿Qué tanta jalada de que... ¡Ay, sí, te voy a vencer! Y no sé qué tanta madre. Pues no, muchacho. Estás tirado ahí como un vil asqueroso. ¡Argh! Ni mis mejores golpes os han perturbado lo más mínimo. No, la verdad, la verdad, te voy a decir. La verdad, sí. Sí me espantaron un poquito. Habéis luchado bien. Aceptad la derrota como manda la caballería y conservaréis la dignidad. ¡Ahora nunca me aceptarán en la orden! ¡Nunca! ¡Nunca! Bobo. Bobo. ¡Ay, estoy sacando dinero! A ver, déjame darle unos palazos más. Bobo. Bobo, 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 bobo. Creo que ya le sacamos todo lo que tenía. Hizo el pinche berrinche de su vida este cabrón. ¡Muere! Eso, eso. Vamos a hacer cosita, mira. Aquí estamos recogiendo todo, muchachos. Estamos un poquito austeros en cuestión de varito. Ojalá este... Nos surtamos aquí porque ya vieron que hay muchas... ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, güey! Pensé que me iba a morir. Pero creo que es el único lugar para ir, ¿no? No me fijé. A ver. Ah, sí, sí, sí. Mira, casualmente, muchachos. Ay, pero, pero... Ay, no. Aguanta. Eso. Eso. Ay, cabrón. Voy, voy, voy. ¡Ah! ¡Ah! Me pegó este cabrón, chinga. ¡Ah! Se vio un buen de cositas, de diamantotes ahí, rojitos, para agarrar. Y este cabrón decidió explotar en mi rostro, hijo de su madre. Cientos, cientos. Más dinero. Oye, ya nos hinchamos así de dinero bastante. Yo traía como mil pesitos nada más, muchachos. Traía la verdad un ahorrito ahí que tenía guardado. Ya valió, madre. Ah, no, sí, sí, llegué, sí, llegué. Opa. Es que aquí es estrategia pura, muchachos. Uy, ahora para dónde. En medio, en medio. Nunca falla en medio. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está. Ya bailo. Mejor para allá. ¡Ah! Sí, sí, sí. Mejor arriesgar ese, muchachos. A no... A no quedarme con cuatro. ¿Me vieron? Ya nada más. A ver, ya nos alcanza para una nueva armadura, creo. O un nuevo ataque. Creo que ya nos tenemos que largar. Sí, ya está. ¡Oh, rayos! ¡Qué buena, qué buena, este... ¡Qué buen bonus! ¡Ah, caramba! Pues ahora nos toca esa. La ciudad perdida, caverna de Moul Knight. Moul Knight. ¡Anda la otsa! Nos vamos a enfrentar al fuego. A un... ¿Cómo se llama? A un topo de fuego. O algo así. Al menos eso significa su nombre, muchachos. Vete, va. Vamos a bajar, chingues. ¡Uy, hijo de su madre! ¡Casi me pegas! ¡Quítense cositas! ¡Quítate! ¡Ay, pendejo! Que no estaba viendo el fuego. ¡Qué chingista! ¡Madre, qué pedo! ¿Tengo que pegar en la cabeza? Vete, pero no funcionó, muchachos. ¡No funcionó! Por atrás, por atrás. Sí, sí, sí. Es por atrás. ¡Ah, whips! ¡Ah, whips! Ya teníamos la idea. ¡Quítense, quítense! Déjeme pasar, señora lava. ¿Ah, tú no caes? Bueno. Allá voy, allá voy. Aquí hay algo, muchachos. ¡Oh, y aquí hay otra cosita! Los vientos que ya nos habían bajado un poquito. Esos pinches fantasmas que son... Son hadukens, muchachos. ¡Haduken! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ya se trabó esa madre! ¡Ah, sáquese! ¡Ay, güey! ¡Uy, esa chingadera! ¡Uno! ¡Ay, cabrón! ¡Sáquese, sáquese! Hoy ya le di como mil golpes, ¿no? Bueno, nada más le he dado dos. Ahí está. ¡Ah, cabrón! ¡Se muere de como cuatro golpes, cabrón! ¡No más! ¡Es un chingo! Para un enemigo tan castroso, es muy peligroso que se tarde cuatro golpes en morir, muchachos. Así que vamos a ser cautelosos con esas chingaderas. Si se pueden evitar... ¡Ay, cabrón! ¡Uy, güey! ¡Me espanto! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Va muy bien, va muy bien. ¡Ay, cabrón! Ya vieron, mejor lo evitamos. ¡Chingue su madre! Es que esos güeyes están dementes. A ver. No, sí, sí. Mejor, muchachos. Mejor. El chiste es salir avante, ¿no? No importa. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cabrón! Casi se va sin mí, este güey! Aguanta, aguanta, aguanta. Que hay algo, que hay algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no! Ah, ya se quedó estacionadito ahí. Gracias, amigo, escarabajation. Escobajo. ¡De nada, papi! Dios, mi amigo, nos volveremos a encontrar en la otra vida. ¡Ah! Tú, pincha, tú qué eres. ¡Ay, cabrón! ¿Es un gorila, acaso? ¡Ay, güey! ¡Hijo de su madre! Espérame. Vamos a sacarle un poquito de magia. ¡Ah! ¡Ay! Ay, bueno, si no me muevo de ahí, no hay problema. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cuántos pinches? ¡Ah, mira, mira! Cuatro, cuatro exactamente. Es que más vale gastarte un poquito de magia en este tipo de cabrones que irlo a enfrentar nada más porque sí. Es mejor, este, asegurar, vaya, ¿no? ¡Ay, hijo de... ¿Qué chingados eres tú? Ah, era un topo. Era un topo. Es que su jefazo es un topo, muchachos. ¡Ay, vende! ¡Me salvó la vida! ¡Ese pececito de fuego me salvó la vida! ¡Está a punto de morir, muchachos! ¡Ya casi me clavo en el lava bien chingón! No, no, Flamita. No. No me toques. ¡Hijo de tu madre! ¡Viene esta chingadera! ¡Ah, pues se queda parado, mira! ¡Ah, ya entiendo ahora! A lo mejor ese es su pun... ¡Ah, la madre! ¡A ver, espérate, espérate, que tú te ves... ¡Ay, te ves peligroso, cabrón! ¡Eres peligroso! Ahí está. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Es que da doble estocada al hijo de su madre. ¡Oye, ya muérete! Son como 10 pinches golpes ese cabrón. Ya digo que ya vi qué onda con los Hadoukens esos voladores. Se ve que lo que tengas que hacer es... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Es como que sirven de... ¡Ah, mira, se saltó! ¡Qué bonito! Sirven como de... ¡Ah, mira, arriba hay algo! Como, pues, de escalones, vaya. ¡Ah, la madre! Voy, 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 voy. ¡Uy, güey! ¡Eso! Así como este güey, así sirven esas madres. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, güey! ¡Tien chingo de miedo, muchachos! ¡Ah, caray, caray! Vamos a estudiar, vamos a analizar las cosas. Pero es que del otro lado, ¿quién chingas viene o qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Qué pinche miedo! ¡Aguanta, vientos! Una canción síbrica, pues, para vendérsela a ese güey en 500 papiros. A ver, ¿saben cuánto toco ese güey? A ver, salen sus carnales. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso, eso! Este sí ya es diferente. ¡Eso! ¡No, manches! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Eso! ¡Uy, estuvo muy cabrón, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Vete, vete! ¡Órale, cabrón! ¡Pollero! ¡Los polleros, hermanos! Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. A ver, tengo que pegar... Es que esa madre se destruye. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Agarrar el varo! No podemos dejar nada de varo, muchachos. Porque estamos ahorrando. ¡Ah, la madre! Aquí también es... Ah, pero no están conectadas. A ver. ¡Ay, güey! Ya la han dado cagando. No están conectadas. ¡Eso! ¿Te vieron? Uy, les puedo pegar así. Sin problemas. Tranquilidad. ¡Me voy bien! ¡Relax! ¿Eh? En vez de estar ahí chillando. ¡Ay, güey! Pensé que... A ver, espérate, espérate. Pimientos. ¿Tú qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah, eres tú, mi buen amigo Chester! ¡En la paz y en la guerra tengo todas las ofertas! No vais a creer lo que he encontrado en este cofre. ¿Un vistazo? Pues sí. ¡Ah, caray! Propúlsate atravesando enemigos. ¡Uh! Venga, venga. Sí, 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 sí. Para eso tenemos el varo, muchachos. Vamos a ver. Quiero... Espérate. Ahorita, pero... Pues todavía ni siquiera lo pruebo, cabrón. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya vieron? ¡Qué golpe marévolo! Bueno, pero pues no sirve de... Bueno, sí, sí sirve, seguramente. ¡Uop! ¡Ay, pendejo! ¡Ah, no! Pero no propulsa, ¿no? ¿O sí? O sea, en el suelo, sí. ¡No! A ver. Aguanta, aguanta. ¡Oh! ¡Ah, sí, mira! O sea, en el aire te da un pequeño... ¡Ah! Mira nada más. Vamos a ver qué onda, porque sí. ¡Ah, no manches! Pero... Espérate, espérate, pinche topo. O sea, si le dejo apretado... ¡No, no manches! No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no salgo volando? Dígame. Hace ratito salí así como... Bueno... ¡No! ¡Ni idea! No me voy a arriesgar a meterme en esa madre, porque si no me voy a caer, a morir y toda la onda. Pero ahí tendría que como que hacer un golpe más largo, ¿no? Supongo. Pues ni modo. Así es esto, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde. ¡Ay! Nada más esperemos a que nos den esa habilidad, porque como les dije, en otro capítulo, digo, en otro nivel, me dan la opción de... ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me dan la opción de... ¡Ah, mira qué buena onda! De saltar, o sea, como... O sea, me piden más bien que salte... Ah, pues sí, me piden más bien que haga como una especie de desliz en el aire o algo así. Vértebra. No, man, no llego ni a madrazos, a ver. ¡Anda! Mira, ahí está, ahí está. Aquí había algo, aquí había algo. Espérame tantito, espérame tantito. ¡Ay, no, man, qué bueno, porque se acabó el tiempo, se acaba el tiempo en esa madre! ¡Qué buen dato para conocerlo, porque sí está cabrón! A ver... ¡Vértebra, no la llego! A ver, tú, gana, llévatela. ¡Eso! ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡No te desconviertas! ¡No te desconviertas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, tranquilo! Tranquilidad, muchachos. ¿De qué sirve esto? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vértebra! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rayos, qué pinche nivel traigo, muchachos! A ver... Otro, 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 porque está arriba y hay cosas... ¡Eso! ¡Ahorita sea! ¡Hijo de su madre! ¡Ya! ¡Ah, ya, ya! Ya estaba cantando, este, la derrota, muchachos, ya me estaba yendo al demonio. A ver, ¿arriba puedo ir? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Vértebra, vértebra. Es para acá. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una cancioncita, una cancioncita! Vértebra. Ya vi la opción, ya vi la opción, muchachos. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Echame otra, echame otra! ¡Rayos, vamos muy bien, muchachos! ¡Vamos muy bien! ¡Hasta me sorprendo! Yo creo que no tarda en que nos vaya el demonio, ¿va? A ver... ¡Hup! ¡Hup! Poquito, 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 porque si no... ¡Nos vamos al demonio aquí! ¡No, se aspeten! ¡Justamente, justamente! Hace rato dije... ¡Vamos todo bien! ¡Vale, madre! Dije, ¡vamos todo bien! ¿Pero para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¡Ah, mira, aquí se puede pescar! ¡No me había percatado eso! A ver, vamos a ver qué hay. ¡Venga! ¡Yibi! ¡Pinche pescadote, chingao! Verte, tengo que llevarme esa cosa, ¿va? Pero ya estábamos... Ahorita que vi el mapita esa donde me quedé, ya estábamos cerca, ¿no? Además, ya agarramos todo lo especial. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entendidos como bandidos. Tenemos que es arriba de esa madre. ¡Oh, hijo de esa madre! No, le di... No le atingué. ¡Apúrate! ¡Regresar, chingao! ¡Ahí va! ¡Maldita sea! ¡Ya tendría que estar regresando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No se es mejor! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí está, ahí está! Estuve a punto, muchachos. De irme al demonio, ¿se dan cuenta? ¡Ay! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Después esta. Y aquí abajo está ese güey. A ver, vamos a ver. Aguanten, aguanten. Entonces, no atacar. No atacar con este... ¡Uy! Con esta madre, ya. Ni modo, ni modo, muchachos. Mejor aseguro. Ya les dijimos, asegurar, muchachos. Es mejor... ¡Ah, la madre! ¡Corre! ¡Corre! Aguanta ese güey. Me va a asesinar. Me quiere asesinar, muchachos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pendejo! ¡No te muevas! Espérate, cosita. ¡Ahí está! Cuatro era con este güey, ¿sí? ¡Ay, pendejo chingado! Ahí vamos, ahí vamos. Ya, rápido, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Aguado, aguado, aguado. ¡Vientos! Siento que ya estamos muy cerca. ¡Ah, la madre! Ahí está mi buen amigo. Te dije que lo íbamos a encontrar de nuevo en este planeta. ¡Ay, cabrón! ¡Mi buen amigo escarabajo! ¡Échale ganas, muchacho! ¡Sin miedo al éxito, papi! No me vais a abandonar ahorita, güey. Porque la neta sí me vas a hacer sufrir. Mira, estos güeyes no los tengo que liberar. Que me la van a hacer un pedo, güey. Me van a hacer un desma... ¡Ay, ay, ay! ¡Se los dije, se los dije! ¡Vienen estos cabrones! ¡Chingao! Corre, 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 corre. ¡Opa! Corre, 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 corre. ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vais a caer! ¡No, escarabajín! ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy muerto! Amigo, me serviste. Aquí está, mis respetos. ¡Ah, rayos! ¿Cómo perdimos... ¡Ah, mira! ¿Eso esqueleto no habrá otra vez? ¡Oh, oh! ¿Cómo perdimos a escarabajín, muchachos? Él había... Éramos un gran equipo, chingao. Habíamos trabajado desde que comencé este nivel, imagínense. ¡Ah, mira! Ya tan pinche rápido. Esto es demasiado profundo para vos. ¿Os habéis extraviado? Estas... Ruinas pertenecen a la historia, Moe Knights. Ahora me pertenecen a mí. Pero vamos a lo importante. ¿Cabais con ese chispe? Me fascina que hayáis llegado hasta aquí con ese tremejo oxidado. ¡Os voy a enterrar! ¡Hijo de tu madre! ¡Si ya no te conozco, güey! ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, madre! Espérate, espérate, chispín. Antes sacaron chispas por todos lados. ¡Ese capete! ¡Hijo loco! ¡A la madre! ¿Verdad qué ching... ¡Ay! ¡Qué chingazo! ¡Sepa, el demonio! No sé qué pasó. ¡Ay, güey! Este güey es de fuego. ¡Qué chingado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué esquivación, ching! ¡Ah, maldita sea! A ver si le di, le di, le di. Eso. Falta uno. ¡Esto! A ver, te va, te va. ¡Ay, cabrón! ¡Me voy a aplastar! ¡Me voy a aplastar! ¡Me voy a aplastar! Y si me alcanzó a dar este hijo de su pinche madre. A ver. Aquí estás, perro. ¡A la madre! Espérate. No te enojes, mi chavo. ¡Mi chavo! ¡Esto es mi pelotita chingue, su madre! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! No le falta un chingo de vida a este cabrón. Mientos le di dos aquí. ¡Ah, pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No sé qué pase, pero me voy a un largo yo! ¡Ándale! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¿Qué dijiste? ¡Ay, pendejo! ¡Ándale! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Esto está com... ¡Ah, gasté dos pelotitas a la imbécil! ¡Ah, no, no! ¡Virá! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche velocidad! ¡Supersónica! ¡Ay, pendejo! ¡Para que salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡No seas, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 Muy este... Muy incandescente esa madre chingado. Ya nada más. Una jetita. Siempre viene bien al cuerpo. Siempre viene bien a nuestra alma chingada. Ah, ¿voy a soñar otra vez o no? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Cierda! ¡Ya chingada madre! ¿Dónde estás? ¡Caramba! Siempre estoy soñando y todo ese pedo. Vértebra. Deja dar un chingado. ¿Qué me tienes tan huevo? ¡Ale perro! ¡Ale perro! ¡Ale perro! ¡Ale perro! ¡Ale perro! ¡Quítense! ¡Que viene mi mujer! ¡Quítense que viene mi mujer! ¡No me maten, cabrones! No sé si pueda morir aquí, pero seguramente sí. ¡No! Ahí está. ¡Uf! ¿Vieron qué madriza le metí? Me llevó un buen varo. Un buen varo en mis sueños. Ah, ya desperté. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Vientos! ¡Vientos! Un vale de comida. Un super taco. Podría mejorar mi vida. Pues aquí vamos a dejar este muy, muy gratificante capítulo porque conseguimos nueva armadura, nueva pala, nos dieron un buen de dinero, tenemos un vale para un super taco. Y además... ¡Ah, caray! ¡Ahí está el caballero negro! ¡Órale! ¡Qué loco! Y conseguimos un nuevo... Digo, pasamos un nuevo nivel y derrotamos a un nuevo maligno. Estamos a ir al pueblo a cobrar nuestras cosillas. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo de Shovel Knight. En esta serie que se está poniendo buenísima. Al parecer, mira, ya estamos llegando a lo bueno, ¿eh? Nos faltan unos cuatro nivelcillos por ahí. Pero bueno, nos veremos en un nuevo capítulo de Shovel Knight. Si gasta hasta aquí, considera suscribirte y dale un gran like a este video si algo lo más mínimo te gustó. Yo soy Chad. Nos veremos. Bye. Y...